Un nuevo lures negro para las vueltas mundiales. El IBEX ha derrumbado más de un 8% pero ha conseguido cerrar por encima de los 6.000 puntos. Un nivel que ha peligrado en varios momentos de la sesión en los que se ha llegado a dejar más de un 12%. Esto se produce después de un fin de semana en el que el coronavirus no ha parado de extenderse tanto por el viejo continente como por Estados Unidos. Tampoco ha tenido una buena acogida a la nueva bajada de tipos para intentar paliar sus efectos que han realizado los bancos centrales con la fez a la cabeza. En Estados Unidos también están sufriendo las consecuencias. Wall Street cae al cierre del mercado europeo cerca de un 9% después de haberse llegado a dejar más de un 10%. En otros mercados el barril de Brent está cayendo más de un 11% y ha perdido los 30 dólares mientras que el euro se cambia a un dólar con 11 centavos.